A ver, compañera diputada, a ver, ¿con qué objeto? Compañera Zagal, precisamente esta lista se trata de rectificación de hechos. Si es usted tan amable de ponerse de acuerdo con su bancada para que pueda ocupar uno de los turnos de ella. Ah, perfecto. Entonces, tiene la palabra la diputada Zagal en lugar de la diputada Vanessa del Castillo Ibarra. Adelante, diputada Zagal. Con la bienes, señora presidenta. Yo solo quiero poner en contexto que es la primera vez que es consultado el pueblo de México para un acto de gobierno y que el Ejecutivo está encabezando y ni siquiera tiene todavía en sus manos el poder porque es el gobierno en transición. Y además, bueno, sabemos que duele mucho y que hay que ponerse mucho un cuento cuando se ganan solamente siete distritos en el país y que la mayoría del pueblo de México nos cedió la responsabilidad de conducir. Si nos equivocamos o no en cómo vamos a gobernar México, es algo que se va a definir en los próximos meses. Entonces, nosotros sabemos y la gente tiene muy claro que ustedes han gobernado muy mal y por eso reprobaron el primero de julio. Entonces, no se preocupen si es legal, no es legal, si votan, si no votan, si se colocaron casillas o no. Ustedes ya no tienen la batuta, ya no cedió el pueblo de México el poder y ellos van a decidir. ¡Bravo! 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 Gracias.